1, 2, 3, 4, soles y allá 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 Y a naña Luisita, su poesita, y a naña Luisita Arpas que hay, trinta cuerda que hay Y a un rincha que hay, cuatro cuerda que hay Y a naña Luisita, su poesita, y a naña Luisita Arpas que hay, trinta cuerda que hay Y a un rincha que hay Y a un rincha que hay, trinta cuerda que hay Y a un rincha que hay, trinta cuerda que hay Y a un rincha que hay, trinta cuerda que hay Y a naña Luisita, su poesita, y a naña Luisita Para Andrés Silva y familia Y a un rincha que hay, trinta cuerda que hay Y a un rincha que hay, trinta cuerda que hay Y a un rincha que hay Y a un rincha que hay, trinta cuerda que hay Y a un rincha que hay, trinta cuerda que hay Y a un rincha que hay, trinta cuerda que hay Y a un rincha que hay, trinta cuerda que hay Y a un rincha que hay, trinta cuerda que hay